Hilda Elvira Carrero de Abreu fue una actriz venezolana de las populares novelas de la televisión de los años 80's, tales como Las Amazonas, El Sol Sale Para Todos, La Heredera, La Venganza, Julia, entre otras. En 1973, la organización de Miss Venezuela la invitó a participar en el certamen de belleza, representando al estado de Táchila. Ganó el cuarto lugar, lo que le permitió representar a Venezuela en el concurso Miss Internacional en Japón, donde clasificó entre las 15 finalistas. También participó en el reinado internacional del café en 1974, en Manizales, Colombia, donde resultó primera finalista, tercera en el orden. Cursó estudios en la Universidad Santa María, donde obtuvo el título de licenciada en Administración de Empresas y luego ingresó al mundo del espectáculo. Debutó como actriz en el programa Patrulla 88 en venezolana de televisión en 1975. Luego ingresó a las filas de Radio Caracas Televisión, donde realizó pequeños papeles como actriz. En 1978 ingresó a las filas de Venevisión para interpretar a Walquiri Aparra en la telenovela María del Mar, junto a Chelo Rodríguez y Arnaldo André. En 1979 trabajó en la telenovela Rosángela, junto a Irán Eori y José Bardina. Luego, ese mismo año, en 1979, entró a trabajar en la telenovela Emilia, protagonizada por Eluz Peraza y Eduardo Serrano. Emilia fue otro gran acierto de Delia Fiallo y Benevisión. Esta telenovela se convirtió en un éxito de audiencia. Sin embargo, quien se destacó en esta producción, terminó siendo Hilda Carrero por su personaje de La Malvada Nereida. Y tanto fue así, que tras la finalización de Emilia, Carrero sería la elegida para protagonizar la próxima telenovela del canal, El Despertar, junto al mismo Eduardo Serrano. El Despertar fue una telenovela de corte histórico escrita por Julio César Mármol, que se desarrollaba en la época gómezista, específicamente cuando explotó el petróleo en Venezuela. Contaba con un buen elenco y una muy buena producción. En 1981, comenzaron a grabar otra telenovela llamada Andreina, también de Julio César Mármol, que ocupó el horario de las seis de la tarde. Esta novela gustó mucho al público porque tenía una trama novedosa y fresca. Hilda y Eduardo luego retomaron el horario estelar con otras dos novelas escritas por Mármol, que fueron Sor Ángel y La Venganza. En 1982, la famosa escritora Delia Fiallo escoge a la famosa dupla Carrero-Serrano para que protagonicen una telenovela llamada La Heredera, que fue un suceso y la consagración de ellos como pareja estelar. Gracias al éxito de La Heredera, Delia Fiallo los vuelve a llamar para que protagonizaran otra nueva historia, llamada Querida Mamá. Enmarcada con canciones de Camilo VI, esta telenovela logró convertirse en un gran éxito. En 1983, protagonizan una historia escrita por Kiko Olivieri, ambientada en una tétrica mansión, una historia gótica que tuvo muchísimo éxito, que fue la exitosa Julia. En 1985, sería el año donde grabaría su más emblemática telenovela, que fue Las Amazonas de César Miguel Rondón, que fue un gran éxito de sintonía, tanto en Venezuela como en el extranjero. Un año después, Hilda haría su última telenovela, que fue El Sol Sale para Todos, también de César Miguel Rondón. Fue una muy buena telenovela, con una temática muy contemporánea e interesantes subtramas. En lo personal, en 1985, la actriz conoció al empresario Juan Fernández, con quien se casó en diciembre de 1986. En la cumbre de su carrera artística, decidió abandonar su profesión y consagrarse a su matrimonio. Procreó dos hijos, Joao y Joana Fátima. En 1991, incursionó en la animación, específicamente en el canal Televen, donde conduciría el programa La Noche Musical. Lamentablemente, en 1997, le diagnosticaron un cáncer. Hilda Carrero falleció el lunes 28 de enero del 2002, a las 9 de la mañana, en la clínica La Floresta, a los 50 años de edad. Su último deseo fue que la noticia de su fallecimiento se diera a conocer a los medios de comunicación, concluido el acto de sepelio. Sus restos descansan en el cementerio de La Guairita, en la zona este de Caracas, Venezuela. El nombre de esta extraordinaria primera actriz está escrito con letras de oro en la historia de la televisión venezolana.